¡Suscríbete al canal! 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 Este es el peor mapa que se nos da de todos estos ¿Quieres jugar lo mismo con Winston? Winston D.Va, sí Sí, yo jugaré Este mapa, al ser redondo Cuando lo citéis hilly, buscadme Porque yo os voy a intentar ir para vosotros Pero muchas veces me dais la vuelta ¿Dónde vamos a jugar? En la izquierda, ¿no? Pillamos, metemos TP, ¿a qué se puede meter TP? Sí, pillamos el Mega de la izquierda Sí, meto speed después del TP Sí, el Mega es importante Yo no llego, eh, chicos Mega pillado, aguantamos a S.S.C.O. aquí Vale, pues pillamos high Están detrás del pingol oeste ¿Qué llevan? Lo mismo que nosotros Hombre, sombra detrás, sombra detrás El Lucio está hack La D.Va Estoy con la D.Va, eh No tenemos menograph Reaper sin Fade R.Va sin Fade Lucio 1 R.Va No tiene healing R.Va sinaka R.Va sinismo R.Va, R.Va R.Va no fade R.Va 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 Me esta curando la moira Me esta curando la moira Moira hackit Moira hackit La va a tirar Me ha bubeao El reaper Me ha roto el translocator, estoy muerto No haces actuar nada, creo Si, si, es lusable Estoy con vosotros D.Va uno sesco D.Va uno sesco Ya no uséis mas Pero pone detras Mala y sombra Stagger, Stagger No me mates, no me mates nada Cuidado que viene el reaper Cuidado por main, matadla ya Puseamos, les puseamos Hasta un limite Estoy contigo, estoy contigo Sombra, sombra Si no podemos, no podemos Bueno, pone Stagger Tengo ulti, eh Tengo ulti ya, eh Voy con MP A cuanto lo tenga Si, si, si Es buenisimo Los riper 1 Buena 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 Protege a Sesco Lavi VDiva Lleggo en nada morimos puedo tocar toca si puedes no ya no vale vale se puede contestar si 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 se puede se puede lucio 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 estoy low Winston 1 RIPER LOW sigo en Winston Sombra 1 Wiston 1 Wiston low viva lucio 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 monos sin salto no salimos del punto esta solvario tengo minas vale tenemos casi YMP si Sombra a la derecha ellos no tienen YMP voy a meter YMP voy a meter las minas en punto RIPER derecha cuidado aquí viene YMP mis minas yo estoy muerta no usamos nada vale muero muero punto muero punto perfecto ellos que pueden tener tienen que tener PIT voy a intentar pillar a lucio si voy a intentar buscar a lucio si lo veis me lo decís en posición exacta vale Wiston está arriba main voy a ir arriba a la izquierda vale dame un segundo que me coloco si los bajáis tiro YMP cuando caigan estoy hackeado si los bajáis tiro YMP cuando caigan cuando quiera punto YMP cuando caigan RIPER a la izquierda ahí va el lucio le pillo ya está mono low mono low detrás mono di a low se rompe la puerta de escudo mono a la derecha viniendo mono 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 estoy con la sombra en frente izquierda muerta lucio viene bueno muy buena muy buena nice el stall es que lo he visto clarísimo hola Wiston con primal yo no se como habéis aguantado eso sinceramente yo me he sacado minas en ese stall que locura está a menos de 100 de vida con primal es un stall de 50 a 99 vale chicos vamos a coger el agro como hacemos siempre metemos tp si este lucio es un poco reddit entonces cuidado con los bubs porque va a intentar bupear si vamos al high ground jugad high ground pero en la parte del pináculo pensad que el high ground no es si nos beneficia tanto si decidimos bajar bajamos no 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 3 2 3 2 un que Porque me están buscando muy fuerte No sé por qué ahora Pero juego mucho más atrás ahora Tienen IMP ellos Spliteaos un poco Jugamos separados Jugamos en puntos esta vez Que tienen IMP Sí, sí, jugamos un poco más separados en puntos Tienen plástico a lo mejor también, ¿eh? Sí Sí, 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 tienen Sombra va por abierto, ¿vale? Tengo el truquete de la sombra Tiene abajo, abajo, abajo Sombra no trans Sombra no trans, sombra no trans ¿No tengo más? Vale Vale, hay que estolear, ¿vale? Sí, sí, sí Me tiro yo, se supe, me tiro yo Tienes, tienes Muestro en está low, ¿eh? Muestro en está low Toco en revés, ¿vale? Estoy muerto Vale, de uno en uno, con calma ¿Tú puedes tocar? ¿Queréis que toque con Primal? No No, no No, no, no va a durar, ¿eh? Ahí va No Ya está Vale Vale Han gastado IMP Blossom Y Coal Y Coal Tienen Graf Si no me hackean, me como el Graf, ¿eh? Vale Está la Moira en derecha La sombra está en izquierda ¿Puedo echar? Vale La tengo aquí la sombra, ¿eh? A mi izquierda Se ha pirado, se ha pirado Sombra fuera Salto, salto en 3, 2, 1, salto ¿Te bupeo al Reaper? ¿Te bupeo? No han podido Vale, Angrod murió ahí, ¿eh? Reaper en el suelo, Reaper, 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 Reaper Reaper en el suelo, chicos Ya La sombra, la sombra, la sombra Se pira Aquí, 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 porfa En el mono Pulmatis, Pulmatis Jopati, Jopati Jopati Mono, mono Zarya, Zarya Sombra está en uno en punto Moira sin fail, ¿vale? Moira sin fail, Moira sin fail Zarya, 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 Zarya Muerta Moira, Moira, Moira Hackett Lucio Y ahora Lucio, Lucio, Lucio Ok Reaper, Reaper, Reaper Estas de puta Ok, cheleamos Tenemos YMP Hay que usar muy bien nuestros recursos Ellos tienen beat Hacemos la misma de antes, ¿vale? Sombra, Sombra, aquí Sombra, sacamos, sacamos Vale, yo no utilizaría la ulti de Sesko, ¿eh? Solo YMP Vale, no me da tiempo a colocarme bien Vale, pues, traemos un poco Vale Me ha scauteado, ¿eh? Me ha scauteado, ¿eh? Os voy a tirar bien pie aquí Espera, espera, espera Ahora, ¿eh? Vale, mono, mono, mono Mono, mono, mono Mono, mono, mono ¿Qué da ese cual? Hay que tener cosas, hay que tener cosas Última fight Diva, hack, diva, hack Diva, hack, diva, hack Diva, hack, diva, hack Diva, hack, diva, hack, chicos Muerta ¡Me lleva la teléfono! ¡Mono, mono, mono! Estacadamos a la baby, estacadamos a la baby Estacadamos a la baby Estacadamos a la baby ¡No, no matan! Joder Vale, está bien, está bien, venga, va Vale, tenemos Blossom casi call y casi primal Caléamelo tú, sesuco Donde tú veas, con calma Derecha, vienen por derecha Vienen por derecha Tienen, tienen bien Vale, de puta madre A la derecha Diva low, diva uno Reaper punto Reaper, Reaper, Reaper Estoy en Reaper, estoy en Reaper Yo también Reaper, Reaper, Reaper Reaper, tiene el, tiene el Buenísimo Bueno Lucia, Lucia, Lucia Lucia uno Moira, Moira, Moira Tienes Lucia, estoy en Lucia Tracer No Tracer, Tracer, Tracer Muira, Muira, Muira Vale, vale, bola, bola, bola Bola rápido Buena Vamos Vamos, joder Let's go Hola, tío Qué puta locura que haces Vamos Vamos, joder Esa es Qué buena la ulti esa Qué buena la diva Qué buena la diva Buah, he pegado un grito Qué vida hasta mi madre Esta es muy bonita Tiene que llevar así Hombre, esta nos hemos hecho como 7, tío Esa es que es como Mira, mira Uuuuh Qué bonito Y yo ir diciendo Y yo ir diciendo Sombra, Sombra Eso es Y yo ir diciendo Sombra a la izquierda A no, a no Si, si, si Ya te lo vas a cargar todos Me suda, tío Holy shit Qué buena, qué buena Qué buena Te lo vas a cargar No